Si eres una señora de 40, parecerás de 20 gracias a la crema Nivea con miel. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y cuántos años tienes. Nivea crema. Vamos a colocar dos cucharadas de esta crema en un recipiente hondo. La crema es una de las más nobles del mercado para el cuidado de nuestra piel y nuestra belleza, ya que no posee conservantes químicos que puedan manchar o alterar el pH de nuestro rostro. No olvides activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Cuenta con una gran variedad de nutrientes que nos ayudan a restaurar el colágeno de nuestra piel, profundizar entre los poros para conseguir una humectación altamente beneficiosa y permitirnos disfrutar de una textura totalmente suave y delicada. Dime en los comentarios si alguna vez has usado esta poderosa crema y qué tal han sido los resultados. La miel. Vamos a necesitar tres cucharadas de miel, la cual introduciremos también en el mismo recipiente. ¡Gracias! 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 Este producto no solo es un delusante natural, sino que gracias a que es la mezcla perfecta entre glucosa y fructosa nos brinda una gran cantidad de beneficios curativos para nuestra piel y nos ayuda a restaurar y estimular los canales sanguíneos para tener una piel totalmente renovada. No olvides activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Tiene propiedades cicatrizantes, estimulantes y una gran cantidad de agentes antioxidantes que nos ayudarán a restaurar esas pequeñas heridas en la piel que no se ven a simple vista y relajar los músculos, tensores del rostro para conseguir un aspecto mucho más rejuvenecido. Dime en los comentarios de qué parte del mundo nos acompañas y si ya has usado la miel para el cuidado del rostro. Ahora que tenemos ambos ingredientes, lo mezclaremos bien para obtener un resultado totalmente homogéneo. Lava bien tu rostro con suficiente agua y jabón para luego desecarlo, aplicar esta preparación con las manos y ejercer un suave masaje circular por todo el rostro. Deja reposar durante 15 minutos y luego retira con suficiente agua. Recuerda también activar la campanita y compartir el video para que más personas aprendan a cuidar profundamente su rostro. Esta preparación estimulará la sangre que se encuentra en el tejido de la piel para poder recibir una mejor nutrición y que el colágeno de nuestro rostro se conserve en excelentes condiciones por mucho más tiempo. También conseguiremos mejorar la dilatación de la piel y que esta luzca totalmente revitalizada mientras nos deshacemos de esas manchas que se producen por el sol. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón verde en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares.